Lo que estamos hablando realmente es de conocer la ley, de saberla adaptar, de saberla ajustar y de ponerla como una segunda piel a lo que es el modelo de negocio correspondiente. La ley se suele ver como un obstáculo, como un freno para la innovación, para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, etc. Pero hay que ir un poco más allá. Hay que ver la ley no tanto como un obstáculo, como un freno, sino más bien como un aliado de tipo competitivo. ¿Por qué? Porque nos puede dar sorpresas desde el punto de vista de que si uno conoce más o menos la ley o puede contar con un profesional que pueda de alguna manera darle ese asesoramiento avanzado, puede encontrar posibles nichos y huecos y modelos de negocio buceando por la normativa aplicable. Eso es a lo que se refiere los servicios de ingeniería inversa de la ley, porque básicamente de lo que se trata es de bucear en esa norma y analizar si cabe alguna posibilidad, algún gap, algún hueco que nos permita diseñar, generar esos nuevos modelos digitales de forma coherente con la normativa aplicable desde el diseño, desde el momento en que proyectamos el mismo. En ese sentido, es muy importante ver un poco el enfoque general de la normativa aplicable al sector, pero también no perder la perspectiva de otras normativas directamente aplicables desde el punto de vista digital. ¿Por qué? Porque es muy importante desde el punto de vista competitivo la privacidad, la seguridad, también generar modelos que generen esa confianza en el usuario y por lo tanto hay que ver lo que es el diseño del modelo de negocio de una forma transversal, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo. Esa ingeniería inversa de la ley por lo tanto no se centra en una única norma, una única ley, sino que básicamente tiene que visualizar un escenario transversal, global, donde ese diseño del producto, del servicio digital, puede de alguna manera estar blindado desde el punto de vista legal y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades o las interpretaciones o los huecos que nos permita esa norma para ser mucho más competitivos, mucho más diferenciales respecto de otros posibles competidores. Esa es una visión inteligente de la norma, una visión inteligente de la ley que nos va a permitir avanzar y diferenciarnos respecto a otros competidores. Para eso necesitas equipos que de alguna manera conozcan bien esta normativa, aplicable, que sepan interpretarla, que sepan moldearla, que sepan adaptarla y en ese sentido yo creo que ese es el principal reto que tienen las compañías en este momento, dar un giro, un cambio a la filosofía en cómo entiende la normativa aplicable y aprovecharla como una palanca de cambio y de generación de nuevos modelos de negocio porque se puede y ya se está aplicando en economía colaborativa y en otros sectores punteros, pues por qué no aplicarlo a sectores tradicionales en ese sentido. Bueno, uno de los ejemplos que se puede esbozar en relación a lo que son ingeniería inversa de la ley, que es un diseño desde la propia norma básicamente, podría ser en el ámbito de la economía colaborativa, pues bla, bla, car, bla, car, es un modelo de negocio que no ha sido cuestionado desde el punto de vista legal porque lo que ha aprovechado es la aplicación de los artículos 100 y 101 de la ley de ordenación del transporte terrestre en cuanto a lo que se refiere al transporte entre privados. Entonces el diseño de este modelo se ajustó precisamente a esa normativa y realmente pues eclosionó, no fue cuestionado realmente desde el punto de vista legal y puede ser un buen ejemplo de cómo, bueno, se diseña un producto de la mano de la ley y en ese sentido pues se diferencia y no tiene problemas frente a otros que pues lo hacen al margen de ella. La verdad es que realmente son dos cosas distintas, cuando hablamos de ingeniería inversa de la ley lo que estamos hablando realmente es de saber, de conocer la ley, de saberla adaptar, de saberla ajustar y de ponerla como una segunda piel a lo que es el modelo de negocio correspondiente, o sea que se trata de alguna manera de hacer una interpretación ajustada al modelo de negocio que se va a crear, en este sentido no hay inseguridad jurídica, no hay un vacío como tal sino una interpretación de la legislación aplicable en el sentido correcto del negocio y de la estrategia que se vaya a trazar. Muchas veces tenemos ideas o pensamientos de negocio en la cabeza y no sabemos muy bien si, bueno, si están ajustados, si podemos desarrollarlo, si podemos desarrollarlo pero no están realmente alineados al 100% con la normativa aplicable, por lo tanto lo importante en este caso es tener las ideas claras, consultar con un abogado que sepa interpretar, que sepa conocer perfectamente la normativa aplicable del sector al que se dirige el negocio y por supuesto una vez que se consulta al abogado, que sea el abogado capaz, que tenga los conocimientos y la capacidad suficiente para ser creativo, saber interpretar esa norma y saber dar los apuntes necesarios al empresario, a la startup o a la EBT, como se quiera plantear, para dar esas pinceladas necesarias al modelo a fin de que sea claramente legal y que además pueda ser diferencial y competitivo en el mercado.